Venía a domingo cerca del mediodía un solicitado de una ambulancia en 9-11 por una bebé que aparentemente se encontraba sin vida. Esto fue un sargento cabral al 200, aproximadamente 220. Cuando llega la ambulancia, el médico que también ya se encontraba sin vida, ya tenía un tiempo bastante prudencial, entonces no se hizo de animación. Bueno, porque aparentemente, cuando la madre se dio cuenta que esa bebé ya estaba sin vida, ya había pasado un tiempo bastante prudencial, como te había dicho. ¿Y qué pasó? ¿Se tomó la teta, la mamadera? Mirá, justamente, bueno, después se le dio parte a la Comisaría Segunda, el cual tomó actuaciones, y el médico de policía había determinado que iba a ser autopsia porque por él era muerte durosa, muerte durosa se le dice para que la gente entienda que no sabe por qué fue el deceso. Ah, perfecto. Bueno, así que fue autopsia, también fue derivada por nosotros, por una mortera, al médico legal, para ver qué pasó, ¿no? O sea, porque en realidad la nena no tenía ninguna enfermedad, había sido un parque normal, entonces quedó en estatus investigativos para ver qué había pasado. Una de las posibilidades era que se había vuelto a conspirar, puede ser una muerte súbita, había muchas posibilidades, pero por eso justamente se había determinado el tema de la autopsia. De la autopsia, perfecto. Bueno, y la otra también murió un señor, ¿no? Bailando, puede ser, chamameseando, ahí con el gauchito Gil. A una cuadra de donde fue el primer hecho que le comenté, fue, bueno, sí, una persona de 51 años estaba en un lugar privado que es donde le hacen honor el tributo a la autopsia Gil, que, bueno, y cae y pierde la vida. Aparentemente esta persona se estaba haciendo tratar, tenía alguna enfermedad que se estaba estudiando, y, bueno, lamentablemente pierde la vida. Increíble, realmente. Bueno, antes que despedirte, ¿cómo estás vos? Sé que fuiste a hacer algunos estudios ayer aquí en el Hospital Abaperón. Sí, 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 bueno, me hice un estudio para ver cómo quedaron los pulmones. Bueno, hay que esperar los resultados. Pero, bueno, estoy bien, gracias a Dios, en plena etapa de recuperación, trabajando en la coordinación. No trabajando arriba del móvil, porque, bueno, con una prescripción médica no puedo todavía. Está bien. Bueno, y te aprovechamos, no anda el 107, ¿no?, para llamar por teléfono, una locura esto, la gente no se puede comunicar si diga el 107. Sí, 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 ese problema lo tenemos. Ya sea, uno llame desde Capitán Bramuro, desde el nivel de Trump todavía no lo hemos resuelto. La gente de Telecom, la gente de la provincia, está haciendo reclamos a Telecom, porque, bueno, esa línea depende de esta empresa, que ya hemos hecho infinidad de reclamos. Pero, bueno, obviamente, deben tener cosas más importantes que antes de que se solucione un teléfono de emergencia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.